¡Hola! Soy Bash y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre en el canal, les traigo preguntas y respuestas de Boku no Hero Academia. Así es, estamos entrando a una de las partes más importantes del arco final de Boku no Hero, y sin duda alguna hay preguntas muy interesantes por responder, y en este video estaremos hablando de algunas de ellas. Así que sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y bueno, la primera pregunta es dejada por Lindo Cat que nos dice, saludos Pokedra, mi pregunta es, ¿All Might se despedirá de Deku dentro del mundo de los vestigios, incluso de Bakugo, o le dará un mensaje a Tsukawushi? Y bueno, a mi parecer esta pregunta va directamente relacionada con la muerte de All Might, básicamente Lindo Cat ya lo da por muerto, aunque no lo culpo ya que creo que la mayoría creemos que este sería el escenario perfecto para All Might, que este muera en su última batalla, realizando su último acto heroico. Y si me lo preguntas a mi, yo creo que el mejor escenario para que All Might se pueda despedir de Deku, sería desde el propio One for All, ya que creo que es posible que tras la muerte de All Might, este pueda completar los vestigios que se encuentran en el One for All, y de esta forma finalmente pueda formar parte de este Quirk y los otros portadores. Creo que ese escenario sería espectacular. Además, como lo mencionas, al parecer los vestigios de All Might de alguna manera tienen relación con Bakugo, ya que vimos que en el momento de su casi muerte, All Might estaba cerca de él. Por lo que sí se me haría un escenario bastante genial y triste, que tras la muerte de All Might en la vida real, los vestigios del One for All reciban su alma, y All Might pueda hablar con Deku y Bakugo desde esta otra dimensión. Creo que sería un escenario completamente brutal. Pero bueno, ahora pasamos con la segunda pregunta, que es de Elf Trivia, si nos dice, pregunta, ¿Crees que el uso excesivo de todos sus quirks en combate terminará cobrándole factura a Deku en su salud física, como lo vimos con Shigaraki y All for One? Saludos Pokedram. Y bueno, de primera instancia, hablando en corto plazo, ya se nos había mencionado que Deku no podría resistir al menos Overdrive por tanto tiempo. De hecho, yo creo que en algún momento de la batalla principal contra Shigaraki, Deku quedará demasiado agotado, por lo que alguien va a tener que entrar a ayudarlo por algún tiempo en esa pelea. Por otro lado, hablando de un daño un tanto más permanente, como se nos dijo, tal vez Deku sea el último portador del One for All, debido a que el hecho de contener un quirk tan poderoso es extremadamente peligroso para cualquiera. Por lo que a mi parecer, en un futuro, Deku sí llegaría a tener problemas con el One for All, a menos de que se llegue a cumplir la teoría de que Deku pierda el One for All, o de alguna manera los anteriores portadores se despidan de Deku. Creo que este podría ser un escenario interesante para el final del One for All. Tal vez a final de cuentas, Deku solo pueda mantener su fuerza física. Creo que eso podría ser una posibilidad, y personalmente se me haría bastante trágico que Deku quede dañado o imposibilitado de seguir siendo un héroe en el futuro. Aunque tomando en cuenta la posible armadura de All Might, es posible que si Deku pierde su poder, tal vez siga siendo héroe con esa armadura. No lo sé, hay muchas posibilidades para después. Pero bueno, ahora pasamos con la tercera pregunta que es de Fenix, el guerrero inmortal, y nos dice ¿Pokedra crees que Deku y Oshako tendrán un momento sentimental entre ambos antes de que alguno de ellos entre en combate en este arco final? Saludos. Y bueno, directamente ya hubo una plática muy intensa entre Deku y Oshako acerca de sus respectivos rivales, por lo que no estoy seguro de que en medio de la batalla se dé un encuentro una vez más entre ellos. Aunque eso sí, tenemos aquella imagen que dejó Horikoshi de Deku y Oshako cayendo desde las alturas, por lo que no descarto la posibilidad de que en algún momento se puedan reunir. Obviamente tomando en cuenta que tal vez Kurohiri o Shirakumo podría pasarse del lado de los héroes en algún momento, es posible que algunos personajes se encuentren en el campo de batalla independientemente de la situación. Pero bueno, no sé qué tan bien sería meter una escena romántica en medio de la batalla final. Creo que Horikoshi tendría que trabajarlo demasiado bien para que no rompa el momento. A mi parecer el mejor escenario posible tal vez sería después de que Deku derrote a Shigaraki, ahí tal vez Oshako podría intervenir tal vez con un Deku extremadamente débil y que esta lo salve. Creo que ese podría ser el mejor escenario posible para mí. Pero bueno, pasamos ahora con la cuarta pregunta que es de Lapis Lazuli y nos dice... Saludos desde Argentina, Pokedra tengo dos preguntas. Ok, número uno, ¿crees que All Might y Stain peleen juntos contra All For One? El asesino de héroes podría probar la sangre de All For One de alguna manera y así quizás paralizarlo o ralentizarlo un poco. Así estaría al nivel de All Might ya que este solo no podría igualar al enemigo. La verdad es que la gran mayoría creemos que All Might no tiene muchas posibilidades contra un All For One fuera de control, pero como sabemos lo único que tiene que hacer All Might es retenerlo por algún tiempo, sabiendo que el rebobinado que tiene All For One actualmente le está causando demasiado daño y ya no le queda mucho tiempo. Por otro lado, claramente una de las intervenciones que más esperamos por parte de Stain sería el hecho de paralizar a All For One. Creo que ese escenario sería el más lógico hasta el momento. Incluso el tema de la sangre de All For One ya está resuelto ya que sabemos que Hawks tiene actualmente la sangre de All For One en su espada. Ese último corte de Hawks podría ser la clave para que Stain logre paralizar a All For One. La verdad es que creo que ese momento podría ser clave para definir el combate de All For One contra All Might. Imagínense un momento en el que All Might esté derribado y a punto de perder, pero antes de que All For One conecte su golpe final, éste queda paralizado y All Might utiliza esa oportunidad para acabar con él. Creo que ese podría ser un buen final para la batalla. Por otro lado, la segunda pregunta de Lápiz Lazuli nos dice ¿Qué opinas de la posibilidad de rebobinar a Shigaraki para hacerlo niño como cuando era Tenko? Así Deku podría cumplir su objetivo de salvarlo. Y bueno, la verdad es que sé que muchos están en contra de salvar villanos, pero creo que es una posibilidad bastante viable. Como sabemos, el uso de Eri sólo es de una oportunidad, pero hasta el momento se la han guardado bastante bien, por lo que sí, Eri es una especie de as bajo la manga para los héroes y en cualquier momento podría ser su aparición. Obviamente también tengo mi apuesta de que Eri a final de cuentas haya curado a Overhaul y que éste intervenga en la batalla en algún momento, pero el hecho de rebobinar a Shigaraki no me parece tan descabellado. Algo que se puede tomar en cuenta para esto es que en efecto, aquel que se querría salvar sería a Tenko Shimura y el utilizar a Eri podría ser una de las opciones más viables. Además de que este enfrentamiento de Deku contra Shigaraki me recuerda mucho a Avatar la leyenda de Ankh. El hecho de que Ankh a final de cuentas nunca se decidió por acabar con el Señor del Fuego y la forma de resolver todo esto fue quitarle sus poderes, por lo que la rebobinación de Eri podría ser una opción para salvar a Shigaraki o tal vez Deku como sea autorizado en algunas ocasiones, de alguna manera haga que All for One y el One for All se exterminen, dejando tal vez a Shigaraki sin ningún quirk como en la leyenda de Ankh. Hay que recordar que también tenemos a un Zuko que sería a Shoto y a una Azula que es Davi, así que la verdad es que todo cuadra. Pero bueno, no sé cuál será la resolución de Horikoshi a final de cuentas y si realmente hay alguna opción para salvar a Shigaraki. Pero bueno, ahora pasamos con la quinta pregunta que es de Soldier MX Dead y nos dice ¿A ti te gustaría que continúasen la historia con Deku ya adulto o incluso con una nueva generación de héroes con quirks más rotos y por ende un villano nuevo aún más fuerte o alguno relacionado con All for One? Y la verdad es que honestamente yo creo que sí hay bastantes opciones. El universo que ha creado Horikoshi hasta este momento está excelentemente construido y creo que tiene muchísimas posibilidades. A mí me encantaría ver una secuela con nuestros protagonistas siendo héroes profesionales y formando parte del top 10. Creo que sería sencillamente épico. Y como lo mencionas, el hecho de encontrar a un futuro villano no sería tan complicado ya que los quirks de las nuevas generaciones, como se ha dicho en múltiples ocasiones, se van haciendo más fuertes, por lo que no sería tan difícil que un nuevo All for One surgiera en algún momento. Sabemos que la ideología de All for One era bastante aceptada por el mundo, así que a pesar de que acaben con él en este momento, tal cual como estarán Stripes en un futuro, algún seguidor de All for One podría surgir y recibir un quirk extremadamente poderoso. Por lo que sí hay posibilidades de una secuela, también falta ver qué es lo que ocurre con Deku a final de cuentas, si este muere o queda dañado. No sé cuál va a ser la resolución de Horikoshi, si dejará un final completamente cerrado o por otro lado dejará la posibilidad para una secuela. Como yo lo mencioné, creo que hay muchas opciones. Y bueno, ahora pasamos con la sexta pregunta que es de Celestine y nos dice Hola, vos quedrá una pregunta. Pensando en que las primeras veces que All for One y All Might pelearon, All for One quiso molestarlo con lo de la muerte de Nana y el hecho de que Tenko sea su nieto. Creen que vaya a hacer lo mismo manipulándolo y quizás sacando el tema de la muerte de Bakugo o cómo ha lastimado a sus demás alumnos y a estar saludos. Y bueno, sabemos que una de las maneras en las que All for One pelea es tratar de que su rival pierda el control, utilizando todas las ventajas a su favor, incluso como vimos en la batalla anterior, utilizando rehenes para que All Might reciba el ataque. Afortunadamente en este escenario parece que All Might tiene alguna ventaja en este aspecto, ya que All for One parece un tanto desconcentrado debido a su juventud, por lo que no estoy seguro que siga teniendo la calma e inteligencia para enfrentar a All Might bajo estas condiciones. Hay que recordar que la estrategia más lógica para All for One en este punto era abandonar a All Might y seguir hacia Shigaraki, ya que esa era su principal motivación, pero debido a que el odio actualmente lo está controlando, este va a ir a enfrentar directamente a All Might, por lo que no estoy seguro de que el All for One actual pueda controlarse y ser tan inteligente como para manipular a All Might. Incluso puede ser que en esta ocasión All Might sea el que manipule a All for One. Obviamente todavía puede haber algunas sorpresas, imagínense que a final de cuentas, All for One sí revela que es el padre de Deku. Sin duda alguna esa noticia para All Might lo haría dudar muchísimo, a pesar de que resultara ser una mentira. Pero bueno, ya veremos cómo se desarrolla este combate entre estos dos titanes. Y bueno, ahora pasamos con la séptima pregunta que es de Lindsay y nos dice, pregunta, ¿qué va a pasar exactamente con la familia Todoroki? ¿Shoto llegará a tiempo antes de que sea demasiado tarde? Saludos desde Venezuela. Y bueno, sin duda alguna, la familia Todoroki es uno de los aspectos más importantes de la historia de Boku no Hero Academia y su resolución a mi parecer tiene que ser completamente épica. Sabemos que al parecer en este punto se nos confirmó que Rey va a intervenir en el combate a pesar de que ella no está preparada para esto, ya que vimos cómo al acercarse resultó algo quemada por las llamas de Endeavor, por lo que sin duda alguna ella está corriendo riesgo en este momento. E incluso no sabemos si el resto de la familia irá a ayudar en algún punto, aunque honestamente yo creo que sí. Obviamente la llegada de Shoto es inminente, este tiene que aparecer antes de que todo ocurra, pero a partir de su llegada las cosas se van a complicar muchísimo. Yo como la mayoría, creo que Davi prácticamente ya no tiene salvación, aunque a mi parecer la explosión sí podría ser evitada. Sobre todo me imagino un escenario de Shoto abrazando a Davi y el resto de la familia a su alrededor conteniendo la explosión. Creo que ese podría ser un lindo momento, incluso tal vez Davi recapacitando en sus últimos momentos, utilizando su Quirk de hielo para contener aún más la explosión y que así su familia no resulte dañada. Creo que ese último acto de Davi para salvar a su familia y hacer que ésta se mantenga unida a pesar de sus muertes sería un cierre bastante bueno para la historia de los Todoroki. Obviamente sería algo triste para Endeavor y Shoto no salvar a Davi, pero a final de cuentas creo que esto sería lo mejor. Pero bueno, ahora pasamos con la octava pregunta que es de Moisés Saya si nos dices. Saludos Pokedra, espero que estés bien, estas son mis preguntas. ¿Crees que al final se dé la muerte de All Might y que su esencia entre al One for All? Deku podría adquirir su forma musculosa y más fuerte. Y bueno, justamente antes hablamos sobre el hecho de que All Might podría pasar directamente al One for All completando sus vestigios. Pero lo que no contemplábamos es que tal vez el hecho de que All Might complete el One for All podría ser un power-up para Deku. La verdad es que creo que esto sería realmente interesante. El hecho de ver a Deku en su forma musculosa. Sé que tal vez el diseño de Deku no cuadre tanto con esto, pero la verdad es que ver a un Deku similar a All Might me encantaría demasiado. Nunca se dejó tan en claro por qué All Might podía cambiar de forma, así que sería interesante que el hecho de que All Might pase al One for All le ceda esta habilidad a Deku. La verdad es que a mí me gustaría muchísimo. Y de cierta manera All Might podría pelear junto a Deku. Por otro lado, la segunda pregunta de Moisés nos dice ¿Crees que Bakugo tenga acceso a las esencias de los demás portadores en un futuro? Y bueno, si la canonicidad de que Bakugo es el décimo portador es cierta, entonces técnicamente este podría llegar a tener acceso a los otros portadores. Sé que es algo extraño, pero parece ser que Bakugo va a entrar de lleno a la trama final. Y muy probablemente va a ser el compañero de Deku para enfrentar a Shigaraki. Incluso veo probable que Bakugo en algún momento pueda tener acceso al mundo del One for All para pelear ahí junto a Deku. Pero bueno, ya veremos cómo se maneja todo este asunto. Y si se nos reafirma que Bakugo realmente fue por algún tiempo el décimo portador del One for All. Pero bueno, ahora pasamos con la tercera pregunta que nos dice ¿Cómo crees que se llame el último puñetazo de All Might? A mí me gustaría que fuera World Smash y bueno, tomando en cuenta que World Smash ya lo utilizó Deku en algún momento. Creo que en la tercera película Star Smash podría ser un bonito cierre ya que directamente podría hacer referencia a Star and Stripes y sería genial que viéramos una especie de imagen alrededor de All Might con la figura de Star and Stripes la cual ayudara en ese último golpe. Creo que podría ser un buen cierre para su personaje. Y bueno, ahora pasamos con la novena pregunta que es de Italo Omar Acosta y nos dice ¿Cuál es tu postura ante el conflicto con David Touja? ¿Esperan que detenga su automorición y lo salven o esperan que sí termine por desvivir? En lo personal quiero que lo detengan pero que sí llegue a fallecer no veo por dónde lo puedan evangelizar. Y bueno, como ya mencioné yo también creo que la salvación de David es prácticamente imposible y tendrían que sacar un recurso realmente complejo para salvarlo. Aunque también hay que recordar que cuando era niño David prácticamente murió y de alguna manera logró sobrevivir por lo que tampoco hay que descartar completamente el hecho de que éste sobreviva. Hablando de la evangelización yo también lo veo realmente descabellado pero sí podría llegar a creer que como último acto al darse cuenta del amor que su familia siente por él a pesar de lo que ha hecho decide hacer algo bueno como ya lo mencioné tal vez utilizando un quirk de hielo para contener la explosión o tal vez alejándose él mismo para que la explosión no dañe a su familia. Creo que a pesar de que no se evangelizaría por completo sí me gustaría ver un acto bueno de Touja al final. Pero bueno ya veremos qué resolución se le da a todo esto. He visto a muchos que quieren que Endeavor muera junto a Davion otros quieren que muera toda la familia Todoroki pero hay que ser conscientes que Shoto es uno de los protagonistas y tampoco es que pueda destruir todos sus ideales por lo que a final de cuentas Shoto tiene que hacer algo importante y a mi parecer él podría hacer recapacitar a su hermano para este último acto final. Pero bueno no sé cuál va a ser la resolución de Horikoshi creo que muchos tenemos expectativas con lo que pueda pasar con este personaje. Y bueno ahora sí pasamos con la última pregunta que es de Juana Alegre Portillo y nos dice Pokedra imagínate que All for One se fusiona con Shigaraki y se convierte en un villano letal y todos los amigos junto a Deku y Old Mai tendrán que hacerle frente que pasaría saludos. Y bueno la verdad es que esto todavía no lo descarto ya que como he mencionado en otras ocasiones tengo bastante fresca aquella frase que se dijo al principio de la guerra y esta es que no tenían que permitir que All for One y Shigaraki se reunieran por lo que creo que en algún punto podría darse este reencuentro es decir que se nos muestre a Shigaraki y All for One en un mismo escenario creo que esto podría llegar a ser completamente brutal aunque lamentablemente si esto llega a pasar podría implicar que a final de cuentas All Mai cayó frente a All for One y sus esfuerzos fueron totalmente inútiles para parar al villano la verdad es que esto sinceramente me dolería mucho aunque podría llegar a salvarse si es que como mencionamos anteriormente All Mai pasa al One for All dándole un power up a Deku y gracias a esto a pesar de la fusión de los villanos Deku puede enfrentar a Shigaraki y All for One utilizando los vestigios o el nuevo poder que All Mai le podría dar creo que eso también podría ser una resolución impresionante y a final de cuentas All Mai seguiría teniendo protagonismo no descarto que eso pueda pasar en cuanto a los amigos de Deku la verdad es que si se ve un tanto complicado ya que no sé si ellos podrían estar a la par de enemigos tan fuertes como lo son Shigaraki y All for One ya que se necesita mucha fuerza y poder por lo que creo que muy pocos podrían participar en todo esto pero sin duda alguna sería un escenario realmente resaltante y ahora si de esta manera terminamos el video me encantaría que me dejen su opinión y teorías en los comentarios y antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando y muchas gracias a Shoto Junito Furcal Dante Contreras Sabra Maldaz Luis Rodríguez Lalo MFGM Emanuel Castro Alex Gamer Irvin Sánchez Roberto Carlos Alex Pilo John Charri Alcojo Gamers Ryan505 Rodrigo García Fanny Morales y Jonathan B y ahora si sin nada más por añadir adiós Medi go wrong Pop it on